¿Qué es la Escuela Técnica Número 3? Vinimos a recorrer una de las 11 escuelas que este año estamos renovando, en este caso la Escuela Técnica Número 3. Es un esfuerzo que hacemos con toda la comunidad, donde invertimos más de 1.300 millones de pesos, porque estamos convencidos del camino a la educación, y que para que este camino sea más fácil de transitar, tenemos que tener escuelas dignas. Ese es el orgullo y un programa que llevamos adelante hace muchos años, donde estamos poniendo a nuevo todas las escuelas del distrito. Además de esta escuela, estamos renovando los complejos educativos de la Artigas, la Escuela Emblemática Normal, los talleres de la Técnica 2, la Escuela 5 y 19, que es financiada por la provincia de Buenos Aires, también la secundaria Hernando Arias. Son todos complejos educativos que tienen muchísimos alumnos y alumnas de nuestro distrito. Así que ese es el camino, el camino es la educación, el camino es invertir y tener la decisión política, entre todos ayudar a la escuela pública. Desde el municipio, nosotros podemos aportar en todo lo que significa infraestructura, y lo vamos a seguir haciendo para que todas las escuelas de San Fernando sean nuestro orgullo.